Magalhães, intentando gobernar, volviste a mi ciudad, decidiendo mi paz, nuestro objetivo universal, que muy tarde en la noche, bajo del testbar, esta vez te lo voy a explicar, esta vez lo sabrás de su chillar. Pasión, sé que nuestra relación, hacía falta algo original. Pasión, no aprendí a pedir perdón, pero sí aprendí a callar. Margaret, si te quise alguna vez, se queda en mi libertad, su bravura mi paz, que algo divino va a pasar. Muy bien calaron mis huesos, mi cadencia mortal, que esta vez no me quedo a escuchar. Y esta vez no sabrás soberanar. Pasión, sé que nuestra relación, hacía falta algo original. Pasión, no aprendí a pedir perdón, pero sí aprendí a callar. Pero sí aprendí a callar. Pero sí aprendí a callar. Pasión, no aprendí a pedir perdón, pero sí aprendí a callar.